Hola chicos, bienvenidos a mi canal, pues hoy les traigo un video así chicos, tienen que verlo de principio a fin, porque realmente vale la pena las 31 kills que me dice escopeta, dio su video de vida, escopeta, cogí, bajé, cogí el arma, ya, se acabó, escopeta y arte, ya, nada más chicos, vale la pena cada segundo de lo que van a ver a continuación, por eso, regaléles un beso de like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, y pues nada chicos, ¿qué hacemos siempre antes de cada video? Así, ¡vamos, intro! ¡Hola chicos! Bienvenido a una nueva partida de Battle Royale. Hoy, veremos que me sucede, ¿qué me depara el futuro? ¿sabes que siempre digo eso? Cada partida al inicio, es como a mí, ya mi marca, ¿qué me depara el futuro? Tómala mijo, como saben, siempre me encanta la plataforma, voy a estar exactamente a mil, mil doscientos metros, mil cien, mil metros, mil metros. Vamos a ver, si puedo llegar, ya que esta plataforma es bien alta, y bien jodida se me hagan paracaídas antes, espero poder llegar rápidamente, primero que mis enemigos. ¡Perfecto! ¡Uy, tengo uno a la izquierda! Espérate que te voy a hacer la que yo. ¡Uy, se me lo que se ha marido la caja, qué bueno! ¡Uy, la cogí yo, la cogí yo! ¡Ven acá! ¡No corras ahora, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Aquí sí se apunta, chicos, cuando el enemigo ya está a una mediana distancia y no tiene arma, en plataforma sí apunta rápidamente, voy a cogerle el chaleco que me están disparando y me voy, me voy por la tirolina. Dejó de disparar, y se está curándolo, se está curándolo el enemigo, fíjate eso. ¡Uf, dónde está él! ¡Uf, míralo aquí! Literalmente, chicos, es simplemente, vaya, es, 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 tantas veces de jugar este juego que ya tú te imaginas dónde está la gente, fíjate eso. Cuando él te dispara y no te caen atrás, él dijo, bueno, el main se fue, voy a quedarme aquí a curar a mis enemigos. Bueno, con la BK 57 me hizo bien. ¡Uy, la Artie! ¡Uy, la Artie! Soy hermoso con mi Artie, ya con mi Artie, soy el God of War. Voy a llevarme, voy a jugar con escopeta. Voy a jugar con escopeta, a ver cómo me va con escopeta hoy, voy a jugar con escopeta. Voy a ver qué tal, voy a ver qué tal, también me vaya bien con escopeta. Sí, voy a hacer un gameplay de escopeta, a ver hasta dónde voy, vamos a ver. Uy, ven acá, me voy, me voy con la mano igual. No, 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 voy con la escopeta, voy con la escopeta. ¡Uy, la cambié! ¡Uy, Dios no quiere que me vaya con escopeta! ¿En serio? ¡Mira que me he dejado la escopeta en la de G2! Bueno, no importa, vamos a seguir corriendo, sin detenernos, al lutear voy ahí. Y yo, uy, volví a soltar la escopeta, Dios mío de mi vida. ¡Dame la escopeta! ¡No, Dios no quiere que me vaya con la escopeta! Así debe ser la, 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 la cosa mala que me he dejado de parar. Me van a matar yo con la escopeta este. ¡Dame curarme! ¡Dame curarme en Trayme, que después, que después dicen, ¡Ay, Hisoka, me da ansiedad cuando no te curas! Bueno, en verdad aquí no es ansiedad, es que la ansiedad me la iba a la mí, si no me curaba. Ya, estaba atendiendo una cosa rápida ahí en Discord. ¡Vamos, vamos! ¡Dejé la plaga! ¡Uy, dejé la plaga de nuevo, Dios mío de mi vida! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Corriendo, sin detenerme. Un amigo voy, a ver... No, 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 pues para la mejora. La mejora me espera. ¡Vamos! ¡Vamos a ver, cariño! Ando con una escopeta nada más. ¿Vino acá a 47? No, pero dije que voy a jugar con la escopeta. ¡Vamos con la escopeta! Que sea lo que Dios quiera. Voy a jugar con la escopeta. Me voy. Me voy a jugar con la escopeta. Tú verás, yo que no juego con la escopeta. Escopeta y Arti. Y escopeta le ven dos, pues no tengo ni escopeta de drog. ¡Vamos con la escopeta, le ven dos! ¡Ya, pa' el carajo, eh! ¿Qué me pasa, vamos, él? Que me depara en el futuro. La realidad es esa, ¿qué? Para mí jugar la escopeta es como... Como no es mi estilo, ¿sabes? Mi estilo mediana y larga distancia. Pero bueno, vamos a ver. Siempre es bueno, ¿sabes? Cambiar, es decir, para ir probando y esas cosas. Vamos a ver. De corto alcance y de largo alcance. Va a ser un cambio bien radical, ¿vale? Bien radical. Porque es jugar con Arti que es de muy largo alcance. Para jugar con la escopeta que es de muy cercano alcance. ¿What the fuck? No hay punto medio en este momento. ¡Uy, aquí hay uno! Espérense. Comienza la pasión del escopeta. Voy a hacerme muerto. Voy a hacerme como subir aquí arriba. Tócalo atrás. ¡Je, je, je! Tómala, mijo. No falle. Tómala, mijo. Te di uno. Te di dos. ¡Tómala! Uy, te lo tenía ni familia. ¡Abarcado! Me llevo la Arti y esta morada. Me llevo la Arti y morada. Espérate, que hay gente. Espérate, que hay gente. Hello, darling. Tómete una escopeta, subeca. Ah, no, te bajas ahí. Tú bajas de la moto. ¡Abarcado! ¿Cómo es quien está andando a lo lejos? ¿Ven acá, cariño? ¿Darling? ¿Darling? ¿Cariño? ¿Ves que me falta uno solo y todo? ¿Ves? ¡Tómala, mijo! ¡Abarcado! ¡Uh! Dios mío, mi vida. Yo no puedo ir tan mucho ahora que eso la... Doy 50 a la mañana. Ven acá. Ven acá. ¡Toma, amigo! No, tú eres un boco. Tú eres un boco. Tú eres un boco. Tú eres un boco. ¡Pamele, papu! Que eso es una cosa que dicen. ¡Ay, los vecinos tienen que molestan! Gracias a Dios. ¡No! Mi cuarto está cerrado, chicos. Mi cuarto está cerrado. ¡Míralo lejos, mira! ¡Míralo lejos! ¡Ven acá, cariño! ¡Ven acá, cariño! ¡Uf! ¡Me fallaron todos los tiros! ¡Ven acá! ¡Uf! Voy a atacarlo, voy a atacarlo, voy a atacarlo, voy a atacarlo, voy a atacarlo. Voy a atacarlo. ¡Uy! Me robé una Artie... Eh... De hielo. Voy a ir de aquí. ¡Me voy, me voy! Con la Artie, Artie. ¡Hello, Dali! ¡Cariño! 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 ¡Dali! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven a ser loco! ¡Ven a ser loco! ¡Te voy a apagrar a Eva, que lo sepa! ¡Uy! ¡Te veo! ¡I see you! Y veo un bo que viene al frente de mí. ¡Viene un bo que viene al frente de mí! ¡Ven acá, cariño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eres un bo! ¡Lo sé! ¡Eres un bo! ¡No me piensas que ni te dispare! ¡Eres un bo con papeles! ¡I know you! ¡Uf! ¿No se ha metido? ¡Ah, me lo sé aquí! ¡Hello, Dali! ¡Hello, Dali! ¡Uy! ¡Siento de paso por aquí! ¡Siento de paso por aquí! ¡Ajá! ¡Aquí viene! ¡Ven acá! ¡Hello! ¡Toma! ¡Coño! ¡La inseguridad que tiene que darle más! ¡Amarcado! ¡Tómala, mijo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué bien que llenó! ¡La escopeta está bien rota! ¡Y la LV2! ¡Uf! ¡Me imagino creando una escopeta de drop! ¡Siento de paso! ¡Siento de paso! ¡Uy! ¡Moto! ¡Pero de paso y moto! ¡Vamos a parar este bo! ¡Bueno, no! ¡Me voy corriendo! ¡Por la izquierda! ¿Por qué punto? Para soltar, chicos, rápidamente. ¡Me voy a la posición! ¡Ahora les explico por qué apunté! ¡Me voy a la posición! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos a esperar que venga este! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Gancho, escopetazo! ¡Coño le fallé! ¡Ven acá! ¡Cariño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma que te he ido! ¡Te hay tres! ¡Tres! ¡Cuatro mar! ¡Con cuatro mar! ¡Abarcado! ¡Abarcaísimo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Te he dado el aparcado de la historia! ¿Por qué apunté cuando estaba recargando, chicos? ¡Vamos a subirle aquí! ¡Muy fácil! ¡No! ¡No voy a coger la K47 ni nada de eso! ¡Voy a irme con escopeta! ¡Porque cuando apunto! ¡Para de recargar! ¿Vale? ¡Por algo! ¡Porque estaba recargando y iba a apunté eso! ¿Ustedes entienden? ¡Apunté para eso! ¡Melo que he escondido! ¡Melo aquí! ¡Ya te di un tiro ya! ¡Ese ha salido del murito! ¡Ese ha movido del murito! Pero no ha entrado para atrás Así que es estar escondido en el murito ¡Uy! Me falló el gancho Me falló el gancho como todo ¡Como todo! ¡Hello, darling! ¡Hello, darling! Nada, este men Este men Amigo Amigo ¿Qué te pasa, amigo? No, este men Este men Este men ¡Anda un fighter con la escopeta! Vamos a probar más adelante Espero que me salgan Más enemigos Que ando con la escopeta Esta de level 2 Haciendo la que yo Papu Me voy corriendo Sin detenerme Haciendo la que yo Voy a ver Es muy divertido Es mi gran amigo Es Hisoka Es Hisoka el escopetero ¡Oh, de level 2, chicos! Dime tú Si voy a una partida Esta con la escopeta Esta de level 2 Parece el 25 Yo creo Con la escopeta Esta Vamos a ver Vamos a ver Que me pare el futuro Voy a andar Loco en la moto Soy un loco Un loco Con una moto Un loco Con un celular Bueno, eso no es malo A ella le gusta verme jugar Mientras yo estoy en Discord No pasa nada No pasa nada Así me escucha A ella le gusta Entrar a discos Para escucharme hablar Y eso Bueno, se fue Parece que le dio pena ¡Uy! Bueno, vamos Vamos a seguir corriendo Sin detenernos Un amigo Ya ve Es muy divertido Es mi gran amigo Es Hisoka Willy, con otra a la izquierda No pasa nada Me voy a montar Yarela Que yo yo Deja Que yo te coja Para arriba de ti, Blanquito Yo si no te tengo miedo Del licóster Ven acá Estos pitando Miedozo Miedozo Ven con papi Ven Ven con papi No, se me viró esto No era mentira Era jugando Era jugando No vengas con papi No vengas con papi Era jugando Me voy corriendo la moto Por si era la gente De la cual A las casitas Me imagino yo Una pelea Contra un escuadro Con la escopeta No pasa nada Seguiré jugando mi juego Me voy corriendo Sin detenerme A escopeta Level 2 Jugaré Uy, mira el helicotterato Mira donde se tiró Mira donde se tiró Uy, tengo gente a la izquierda ¿Verdad? ¿Quién danos a la derecha? Ya, te veo Ahí sí Escopetazo Como escopetazo Aparcado No, me he ido un tiro ¿Ves? ¿Ves que eres tremendo Malcipando? Uy, tremenda pelleadera Ahí a la derecha Dios mío mi vida Tranquilo Que no me voy a desesperar El que venga a ruchar Me le meto un escopetazo Que le joró el window Pero de lejos El que manda soy yo Vamos a disparar De lejos Ven acá Uy, espérate No veo el enemigo Que está atrás Ahora sí te veo Ven Ven cariño Ven Que clase fracasos Me he dado Ven Ven No te marias Ven Mira Eh, ese men Que bajo para abajo Espérate No, no puedo regalar No puedo regalar Tampoco No me puedo regalar ¿Sweetit? ¿Sweetit? Me hago muerto Cuidado Me hago muerto Salto Salto Porque ya saben Es más Porque no puedo estar quieto Cariño Acá te di uno Ven No te di el otro Si corre, corre Que te veo el otro Ay Ay, mi otro más aquí Hello, gale Hello, gale Hello, gale Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien No ves A mucha distancia Y de muy cerca Esto es combinación Bastante brutal Uy, siento Paso aquí Ven acá Ven acá Cariño Uy Amigo I'm so sorry Ya Tengo mi escopeta Tengo mi escopeta Aquí Ven acá Escudo por aquí ¿Para qué gente? Gente al frente Gente al frente Uy, ya se me renderizó No lo veía Ven Te he ido Te he ido Mira este uno Ah, no Mejor no Bitch 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 ¿Qué pasó? Bitch ¿Qué pasó? I'm so sorry Bitch Dios mío De mi vida ¿Me la robaron a Cede? ¿Me robaron a Bitcha? ¿En serio? Mira de ahí a lo lejos Verá acá, cariño Vamos a dar un besito Ven A ver el primer francazo Dios toro Chávez Lo que te he dado Hermano Lo que te he hecho Dios mío De mi vida Es que estando tan lejos La gente no se espera En el francazo De la paz Ese francazo De la paz Es mortal Vale En serio Es mortal El francazo De la paz Vamos a ver Where is the people? Bueno, yo sé dónde están las personas Pero no quiero ir para arriba De ellos Lo loco Que ando con una escopeta Y me da distancia No puedo ir a fajarme Con una escopeta Dios mío Mi vida Voy para Voy para donde está La caja de ese ser querido A ver si hay una Balas de escopeta Que después no tengo Y aquí si no voy a cambiar Ya si ya tengo escopeta Hasta este momento No voy a cambiar Por una K-47 Voy a jugar a escopeta Al final Es como puedo definir Yo entre una escuad Uff Esto va a ser verde Y sin drop No voy a usar drop tampoco Y voy a cambiar Para darle más bala A la escopeta Vale Ya ya Le di más precisión A la sniper Y le puse Más bala A la escopeta Si Es mejor Porque voy a tener Tantas balas Con la sniper Si la sniper Yo tiro 2, 3, 4 Tiro rápidamente Por la precisión Que he adquirido Pero bueno Vamos a ver Me voy para arriba Me voy Me voy Chao 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 Pa' banquero Bye 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 Hola cariño Si Amarcado Lo robé Jejeje Yo soy la franco Yo soy la franco La franco es el amigo del hombre Ven acá cariño Ven Cariño Darling Darling Te voy a hacer aquello Phillip Phillip Que paso Phillip Voy a atacarlos ahora Voy a atacarlos ahora De frente Acaban de revivir Voy a usar mi escopeta Hello darling Hello darling Hello darling Me voy Me voy Me voy Me empezó a ver el bug ahora En serio El bug de la saltadera Me han dado un franco Por culpa del bug este Que nos ponemos en medio Me escondo aquí Me hago el muerto No respire Hasta el muerto No respire Me voy corriendo Sin detenerme A curarme yo Y de Que rico Que rico Cuando empieza el brincoteo Sensual Ven acá Ven acá Tomate uno Dos Tres Tres copetazos Pero tú eres el bug volador El bug volador Eres tú En serio Really man Are you really man Dame a hacer Dame a hacer el emote Para que se me quite Ya 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 Toma la misma Ya se me quito Para los que no sabían Con el emote se quita Mira lo que escondido Ven acá Cariño Cariño Dale Toma la mijo Lo siento Abarrancado Y el chaleco Sé que Sé que mucho Ay con el chaleco Me da ansiedad Pero ya aquí No fue ansiedad La ansiedad Me llevaba a la mi Si me mataba Uy Uy lo vi Uy lo vi ahí Yo creo que ese amigo No me vio Horus Parece que fue el que mató ahí Uy me voy para acá arriba Me voy para acá arriba Hello Dale Uy Me trapa aquí Espérate Que hay trampa aquí Yo quiero ser el tramper Uy también Entonces sube compadre Súbete coño Ya 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 Subí Subí Soy el guardián de la piedra Mira donde lo que es loco Mira acá cariño Los brazos lava ese Los brazos lava ese Uy está bonito Si se llamara el Horus Está bien Porque Horus es como que Creo que es un pájaro de fuego Algo Bueno Está bien Estaría bien el nombre Como personal Dios mío De mi vida ¿Dónde estás cariño? Uy me dieron un fracaso Que la familia me lo lió Oye Oye ¿Por qué me lo haces? Uy yo creo Se me va a arreglar aquí Se me va a arreglar aquí la pita Se me va a arreglar la pita aquí Entre los zombies Uy es cual Es cual a la derecha Suerte que No no me voy Me voy Me voy Uy mira este Jeje Cariño Hola Que clase es con pedazo Pero me voy de aquí Me voy de aquí Que no me voy a meter La candela Esta Uy otro más que delante Espérate Toma Toma No no quiero morir O falso mejor para morir Yo escudo Escudo Pero no No me voy Me lo llevo Ja ja Me voy Me voy Fájense entre ustedes Fájense entre ustedes Fájense entre ustedes Fájense entre ustedes Qué bueno cuando Tu coges y llegaste Mataste a uno Y te fuiste Dios mío mi vida Me voy Uy Están matando Esta gente que sale aquí arriba Esta gente que sale aquí arriba Jeje Esto qué es tú Y esto qué Los dos Frankeando En el mismo lugar En la misma posición No mano No Eso fue un regalo de kill Pero brutality La brutality Vaya vaya Eso debería estar En el mortal combat Brutality Jeje En serio Tómalo amigo Tómalo amigo Aparcado Te miro y te reviento Me voy Me voy Sigo con la escopeta Mi elevado Toda tiza Toda lindona Del barrio Mira Este de cel El de las manos De fuego Te he pedido Te he pedido Te vas a hacer el loco Te vas a hacer el loco Es más Me voy Me voy No lo Ni voy a luchar Ni voy a luchar Nada Sé que les han sido Cuando los luchar Los muertos Chicos Pero yo No juego Así Yo juego Con lo que me hace falta Y sé que necesito Yo con esto que tengo Creo que ya Te puedo definir Bueno De definir No sé Porque con esta escopeta No me siento muy poderoso Que diga Uy Mírono aquí delante Dos pasos a la izquierda Otro enfrente Voy a tirarla Este Tómala Diablo cazador Pero ahora Si este Si está solo Si tú voy para arriba Ah no Estás solo Tú estás solo Tú estás solo Hello Hello Dublin Dublin Tómala Te gesto Te gesto Me retiro Gancho para arriba De nuevo A recuperar mi vida Uy mira estos Joder aquí arriba Dabli Dabli Alones Alones Y este Quién es Y este Quién es A ver amigo Tómale 8 Dios mío De mi vida Pero que estoy haciendo Tú Pero este escopeta Y franco Es una locura No 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 Mortal Mortal Un movimiento Tan rápido Es Can 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 Pan Ya no tienes que hacer nada Con simples tiros Matas a tu enemigo Dios mío Mi vida Mira aquel Mira aquel Mira aquel Mira aquel Un fracaso Mira donde me robó El kill El loco Tengo que meter Un fracaso A la familia La doble Me robaste el kiko Me robaste el kiko Me robaste el kiko Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Tomala Eh como se llamaba este Si te gesto No fue el que yo mateaba Bueno Sabrá Dios Quién eras tú Amigo Tú dejas haber sido Del otro squad Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Escopetazo Coges primero Segundo Tercero Cuarto Cuarto Quinto Pero cuántos escopetazos papo Tómala Coño Oru papo Oru No mano Usted es el dios de la guerra En aguantar escopetazos Te he dado cinco Escopetazos No sé que tenías mano Tenías más parche Que en vista No mentira El jugador no es casual Pero que aguanto mucho Escopetazos Vale Qué clase de locura Dios mío mi vida Hello darling Hello darling Hello darling Hello darling Tómala Phillip Phillip otra vez Phillip otra vez Amigo Amigo ¿Qué estás haciendo amigo? Realmente Esto se está haciendo interesante Dios mío de vida Yo necesito ganar esta partida Dios Dios quiero ganar esta partida Uy mira ¿Qué hace por ahí atrás curándote? Si te estás curándose Que no tienes vida Hermano Coño Qué clase de bazooka Son me he metido Oye Oye Uy va a matar el de abajo también Tómala mijo Aparcado Uy me quedo uno solo Para que la escuela se entera Pero si yo había visto uno Además allá abajo Uy miren aquí Miren aquí Darling 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 Otro tiro Vale Otro más Me falta uno Cariño 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 Te voy a meter El te miro Y te escopeteo Gancho Ven acá Uno Uy te me esliza Escudo Fallaste Aparcado Dios mío chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao